Es una gran ayuda para todos los comuneros, la entrega que están entregando, y yo sé que hay mucha gente que se va a sentir feliz y contento, porque hay muchos también de ellos que no van a tener el capital necesario para pasar una buena Navidad. Y gracias a la empresa, el apoyo que está dando la empresa, les agradezco a todos, a toda la empresa en general. Gracias a la empresa Saber nos han hecho venir para acá en este evento, para ser partícipes de un presente que lo tenemos acá adelante, y también una alegría con nuestros niños que están festejando el show por Navidad, y espero que así lo hagan todos los años mientras estemos aquí juntos, empresa y comunidad. Bueno, me siento muy feliz y contenta, que gracias a la empresa Sauder nos está haciendo llegar estos presentes a todo el sector, al menos estamos todos contentos, yo, mi familia y todos. Gracias. 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 Gracias.